Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a preparar una deliciosa tarta o pie de piña. Lo primero que vamos a hacer es preparar los rellenos. Comenzaremos por la compota de piña. Para ello necesitaremos 500 gramos de pulpa de piña madura cortada en cuadritos, una cucharada de maicena o fécula de maíz, 80 gramos de azúcar, 2 cucharadas de agua, una rama de canela, 8 clavos de olor. Colocamos en una sartén u olla la piña, el azúcar, la canela y los clavitos. Dejamos cocinar a fuego medio por unos 25 minutos hasta que la piña reduzca un poco y suelte su líquido. Pasado este tiempo mezclamos la maicena con el azúcar. Agregamos a la piña hasta que espese. Dejamos cocinar por un minuto más. Retiramos la canela y los clavos de olor y dejamos enfriar. Ahora prepararemos un estilo de crema pastelera para hornear. Necesitaremos 250 ml de agua fría, 90 gramos de azúcar, 50 gramos de harina, un huevo, colorante amarillo comestible. Lo primero que vamos a hacer es dividir el agua y el azúcar en una olla y en un recipiente, en partes iguales. En el recipiente agregaremos el huevo, la harina tamizada y una gota de colorante. Esto mezclamos bien hasta integrar completamente y que no nos queden grumos. El agua con el azúcar la vamos a llevar a fuego bajo. Mezclamos hasta que se disuelva el azúcar y añadimos la mezcla de harina. Mezclamos enérgicamente para que no se formen grumos ni se peguen en el fondo de la olla. Luego de que comience a espesar, dejamos cocinar por un minuto más. Tapamos y dejamos enfriar. Para la masa de tartaletas necesitaremos 290 gramos de harina de trigo, 100 gramos de azúcar, 10 ml de agua, un huevo, 135 gramos de mantequilla, una cucharadita de vainilla. Colocamos la harina en un mesón. Hacemos un hoyo en el centro donde agregaremos el huevo, el azúcar, la vainilla, el agua. Mezclamos hasta que se integre. Y añadimos la mantequilla. Ahora procedemos a integrar la harina con los demás ingredientes. Muy suave. Siempre presionando hasta integrar. No debemos amasar demasiado para que no se sobrecaliente la mantequilla y la masa no se haga pegajosa y aguada. Lista la masa. Cortamos en dos porciones, una un poco más grande que la otra. Tapamos con papel plástico o papel film para llevar a refrigerar por 30 minutos. Pasado el tiempo de refrigeración, espolvoreamos el mesón y el rodillo que vamos a utilizar para trabajar. Estiramos la porción de masa más grande. Estiramos suavemente para que la masa alcance un grosor de medio centímetro y que sea un poco más grande del molde que vamos a utilizar. Espolvoreamos de nuevo el rodillo para ayudarnos a pasar la masa al molde que debe estar engrasado y enharinado. Con mucho cuidado pasamos y moldeamos. La masa que sobresale cortamos y unimos con la que tenemos reservando. Pinchamos la masa con un tenedor para que se cocine mejor. Colocamos la crema pastelera y distribuimos bien por toda la base del molde. Luego la piña. Luego la piña. Espolvoreamos de nuevo el mesón y el rodillo para estirar la masa de decoración. Cortamos tiras de aproximadamente 2 centímetros de grosor, tratando de que todas sean iguales. Colocamos sobre nuestro pie de forma vertical. los bolillos de dimensiones. Y escojo. Varnizamos con huevo batido para colocar la siguiente. Giramos un poco el molde. Y colocamos las tiras. Colocamos las tiras. barnizamos de nuevo y terminamos bajando los bordes de la tarta para que quede mejor el decorado llevamos al horno precalentado a 180 grados por 45 minutos sacamos y dejamos enfriar para desmoldar espero que lo disfruten si te gustó la receta suscríbete, dale like y comparte sígueme en mis redes sociales suscríbete, dale like y comparte suscríbete, dale like y comparte suscríbete, dale like y comparte suscríbete, dale like y comparte